Eli, ¿Usted es seguro de este libro? Sí, Nelly, me va a tomar una foto. Ansioso, ansioso. Sí, espérate. Ya, ya estamos acá. Elio, sin miedo al éxito. Sí, para allá vamos, para arriba. ¡Qué linda se ve la ciudad! ¡De cabeza! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese de cabeza es fuerte! ¡Sí, fuerte, fuerte! ¡Guau! ¡Guau! Ya pasamos lo que voy a hacer. ¡Oh, ya vamos para abajo! ¡Ya! ¡Cuál fue la parte peor para usted! ¿Cuándo baja? ¿Cuándo? ¿Cuándo baja? Cuando uno baja. Cuando baja porque uno va de frente. Sí, de frente, ajá. Subiendo, subiendo, vení muy bien. Sí, subiendo, de bajada, claro, cuando uno se ve así. Claro, no, es que depende como de esto como que voy... Sí. Ajá. 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 Gracias por ver el video.